¡Muy buenas a todos, gente nintendera! Yo soy Kiwilius y bienvenidos a Mundo N. Los personajes de Nintendo tienen un montón de secretos y curiosidades de lo más particulares que han ido acumulando a lo largo de los años. Así que hoy les traemos 7 cosas que no conocían sobre algunos de estos y que solo pueden descubrir dándole click a ese sensual botoncito de suscribirse y activa la campanita para no perderte de estos datazos. De verdad lo agradecemos mucho. ¿Todo listo? Pues vamos allá. Comenzamos con el caballero solitario de la franquicia de la bolita rosa, Meta Knight. Un sujeto que conocimos por primera vez en Kirby's Adventure y que está envuelto en un halo de misterio porque nunca sabemos qué pasa por su mente. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas versiones de Meta Knight existen? La respuesta rápida serían pocas. El normal de toda la vida, algunas variantes como el paralelo, el de hilos o el robot y su forma oscura Dark Meta Knight que es su doble malvado del mundo de los espejos. Ya está, no hay más. ¿No? Pues están equivocados porque hay uno más que casi nadie conoce. Damas y caballeros, les presento a Meta Knight Taiko. Esta versión del caballero solitario proviene de la famosa serie de juegos musicales Taiko no Tatsuji. Y la razón por la que casi nadie sabe de esta es porque únicamente apareció en dos títulos de arcade de esta franquicia. La amarilla y la azul, que como era de esperarse solo la podemos encontrar en el país del sol naciente. Y esta forma taiko es un desbloqueable que conseguimos al superar la canción de la venganza de Meta Knight. Así que estamos hablando de la forma más rara de este personaje, que solo los japos tuvieron la dicha de conocer y que es tan adorable que provoca abrazarlo de lo lindo que es. Necesito un peluche así. Seguimos con el gorila favorito de Nintendo, Donkey Kong. Un héroe que ha salvado incontables veces a sus amigos y por eso se le tiene mucho respeto y estima. Pero solo de esto no se vive, porque hay que trabajar para mantenerse. Y aunque no lo crean, este gorila también tiene su trabajillo secreto. Esto lo descubrimos en el NES Open Tournament Golf. El cual tiene una pantalla llamada Price Money, que es un lugar donde nos van a almacenar el dinero que vamos ganando con las partidas. Y es justamente en este sitio donde efectivamente nos encontramos con Donkey Kong, trabajando como el banquero que se encarga de guardarte el dinero. ¿Quién diría que nos íbamos a encontrar al gorila todo arregladito con su ropita de banquero en este lugar? Y que justamente nos guarde las ganancias. ¿Será que se le da bien los números? Por algo lo contrataron supongo. Y como datito extra, es en este juego donde por primera vez Donkey Kong habló. Siendo sus primeras palabras, Mario tu premio total es de 0 dólares. Sin duda una inesperada participación de nuestro gorila favorito. Aunque la verdad no sé si yo le dejaría mi dinero. Ahora le llegó el turno al héroe legendario y protagonista de la saga de Zelda, Link. No hay que darle mucha presentación. Todos conocemos a este valeroso muchacho que lucha por el bien y la paz de Hyrule. O mejor dicho, luchaba. Porque la verdad es que nuestro querido héroe está muerto. ¿Que no me creen? Pues ahí está su lápida, fíjense. Aquí yace Link. Lo dice clarito. Esta tumba es un easter egg que podemos encontrar en el remake del primer Final Fantasy que salió para la Game Boy Advance. En donde existe un pueblo llamado Elfheim, que está habitado por unos elfos. Y es justamente en el pequeño cementerio que posee este lugar, donde nos encontraremos con una tumba que dice ser de Link. Obviamente referenciando al de Zelda y siendo un pequeño guiño hacia la gran N que ya habían hecho en el pasado con su competencia directa. Pues anteriormente en la versión original del Final Fantasy, esta misma lápida pertenecía a Erdrick, personaje mítico de Dragon Quest. Cuando Square y Enix todavía no se habían fusionado. Así que sí, aunque nos cueste aceptarlo, Link está muerto en el universo de Final Fantasy. F en los comentarios por nuestro héroe caído. El siguiente en nuestra lista se trata del ratón más conocido. No, ese no. Me refiero a Pikachu, el ratón eléctrico de Pokémon. Esta criaturita es recontra famosa. No por nada es la mascota de su franquicia. Y es tan, pero tan querida que la encontramos en todos lados. En los juegos, en la mercancía de la serie y hasta en nuestro propio cuerpo. Espera, ¿qué? Oh, que no es una broma. Realmente Pikachu está en nuestro cuerpo. Más específicamente, la Pikachuina. La cual es una proteína que fue descubierta en el 2008 y la nombraron así en honor a este Pokémon. Pokémon. La Pikachuina es una proteína que se encuentra en la retina de los ojos. Siendo muy importante para la transmisión de la información visual de los ojos al cerebro. Y en la eficiencia de la visión sin... Ok, ok, ok. Ya mucho texto. Gracias Wikipedia por tu aportación. El caso es que este Pokémon es tan famoso en el mundo que incluso tiene su propia proteína. No todos pueden decir que tienen su nombre en una molécula. Y una de las razones por las que recibió este honor fue por los ágiles y rápidos movimientos que realiza este pequeñí. Así que ya lo saben, siempre que piensen en su vista agradezcan a Pikachu. La película de Mario que sale este año no ha sido la única vez que el fontanero incursionado en otros medios del entretenimiento. Pues en su haber, tenemos algunas producciones pasadas como lo son las series animadas. Pero, ¿qué me dirían si les pregunto cuál de todas estas fue la primerita en la que apareció Mario como caricatura de televisión? Seguro algunos recordarán la serie mítica de Super Mario Bros. Super Show. La del Bros. 3 que también es muy clásica. O incluso si estás más metido en el asunto, sabrás de la película Pitch Hime Kyujutsu Dai Sakusen. Pero, ninguna de estas es la respuesta correcta. Pues la verdadera primera producción animada donde apareció el bigotón, es en la completamente olvidada serie de Donkey Kong. Que solo era emitida en el Saturday Supercade entre 1983 y 84. Este programa que se dedicaba a pasar series animadas de videojuegos de arcade, tenía una del gorila. Y por supuesto, al tratarse de una caricatura inspirada en sus juegos, también aparece Mario Pauline con sus clásicas apariencias de antaño. Y siendo personajes que persiguen constantemente a Donkey, mientras este se divierte y hace destrozos por la ciudad. Esta, amigas y amigos, es la primera, primerísima vez que Mario salió en televisión como un dibujo animado. Siendo una simpática serie de dos temporadas, que salió mucho antes que las demás. Y una de esas rarezas que casi nadie recuerda hoy día. Continuamos con el zorro más valiente de todo el sistema Lylat. Fox McCloud, protagonista principal de la saga Star Fox y líder del equipo. A este personaje lo conocemos desde la Super Nintendo y siempre se le ha visto como alguien muy recto. Un talentoso piloto que lucha por el bien y el héroe que encaró al temible Andros. Sin embargo, esto no siempre fue así tal cual. Pues antes de que se convirtiera en quien es hoy, él y su grupo eran unos bandidos al margen de la ley. Esto fue relatado en el cómic de Star Fox publicado por la Nintendo Power allá por el 93. Contándonos todos los sucesos que ocurren en el primer juego. Y es justamente en el inicio de esta, donde se nos muestra a Fox y sus amigos como unos piratas que le roban a los guardias imperiales en nombre de los oprimidos. Algo así como Robin Hood. Que si bien todo lo hace siguiendo sus ideales de justicia, no dejaban de ser actos que se salían de la ley. Y que por ello eran considerados como unos bandidos arnosos incluso por el mismo General Pepper. Que solo recurrió a ellos porque las cosas estaban muy complicadas. Por lo que es un cómic muy interesante que nos da un vistazo al pasado de Fox. Que tuvo una vida bastante dura y no siempre fue visto como el héroe que es hoy. Por último y como cierre de este video, toca hablar de Peach. La dulce princesa del reino champiñón y la obsesión insana de Bowser. A esta monarca siempre la hemos visto como alguien muy inocente. Pero en Super Mario RPG, esta esconde un gran secreto que no quiere ni que Mario descubra. Un objeto... Personal digamos. Para encontrar esta cosa misteriosa, debemos ir a la habitación de Peach sin tenerla en el equipo. Momento en el cual aprovecharemos para acercarnos a la chimenea. Y al presionar A, encontraremos un objeto extraño que en la versión japonesa sale censurado con una triple X. Y que sin tener que pensarlo demasiado, se estaría tratando de un objeto femenino para adultos que no pueden mencionar. Como su ropa interior o la cosita que tenía Birdo en aquel juego de Wii que vibraba. Y que no voy a detallar, ustedes entienden. La cosa es que se trata de algo más 18 que tenían que censurar. Y apenas lo descubrimos, aparecerá la grandma para decirnos que dejemos todo como está a cambio de un champiñón. Y si entramos con Peach en el equipo, esta nos detendrá muy enojada y nerviosa. Y nos dirá que dejemos de husmear en las habitaciones ajenas. Dando a entender que es algo muy personal que nadie debía encontrar. Y confirmando nuestras sospechas de que es un objeto no apto para todo público. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les parecieron estas curiosidades? Déjenos su opinión acá abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo. Y nos vemos en la siguiente con más. Chao. Chao.